¡Aplausos! Bueno Cecilio, esta dedicación va para ti, de Sabia Nueva y del polo rociero de la hermandad de Navarra. Para ti Cecilio, con mucho cariño, ¡te queremos! ¡Olé! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Desde el trayecto de Melilla a Casablanca, tras una noche empregado por aquí, a la morita sorprendió en un cabaret, lleno de ira sin saber lo que se hacía. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!